Hola señores, hoy voy a hacer un vídeo que salgo yo enseñando una de mis armas. Como hace un día que no se puede grabar nada porque está todo... voy a enseñarle un poquito. Esta es un día lluvioso, está lloviendo. Y quería hacer el vídeo de una de mis espadas, pues creo que no hay nada mejor que hacer un vídeo sobre mi cuchillo deportivo que quería mostraroslo. Y que nada mejor que grabar mirando hacia mí y lo puedo enseñar, no como muchas veces luego con los coches o con las consolas que me cuesta un poco más. Bien, esto lo abrimos. Esto os va a gustar, este cuchillo. Es un cuchillo de colección, ¿vale? Dentro no tiene nada en la caja, tiene unas instrucciones nada más de la procedencia, los materiales, que recordemos la marca, sí, pone recuerde la marca, la marca, pídala así, lo pone ahí, ¿vale? Bueno, la caja la pongo a un lado, la voy a poner aquí abajo y este es el cuchillo, ¿vale? Es uno de los cuchillos más bonitos que hay para mí del mercado. No voy a decir del mundo porque no he visto todos los del mundo, pero es precioso, parece una espada romana, además es muy grande. Tiene una hoja de unos... No sabría decir, ¿eh? Pero tiene 13 dedos de hoja. Y sí está afilado, ¿eh? Sí está muy afilado. El mango es de hasta de ciervo, ¿vale? Y la hoja es de acero templado de Toledo. Aquí viene inscrito, viene puesto, muela podenquero, ¿eh? Y fabricado en Toledo. Lo que pasa es que no se ve, pues, muy chiquititas las letras grabadas. Tiene un canal aquí que es para la sangre. Este, que está por aquí, lo tiene por ambas caras. Y es muy similar a una espada romana. A la espada esta romana, no recuerdo el nombre de estas espadas. Ahora mismo, no sabría decirlo. La verdad, no sabría... Pero... Es muy manejable. Tiene un peso muy equilibrado. Pesará alrededor de un kilo. Puede que menos. ¿Vale? Tiene, como os he dicho, cuatro, cuatro, ocho, cuatro, doce, trece dedos de hojas. Y ya digo que está afilado. Este sí está afilado. O sea, no como para afeitarte, pero sí para cortar una hoja de papel, un folio. O sea, dejarlo caer y cortarlo. Es un cuchillo, la verdad, muy bonito. Lo compré, lo adquirí en el año 1997. Y me costó, claro, era la época que en España se manejaban las pesetas. Me costó doce mil pesetas el cuchillo. Y nada, pues aquí lo tengo para que lo vierais. Enseñároslo. Y tener pues un vídeo para hacer hoy que no... La verdad estaba la cosa mala para hacer vídeos. Dentro de unos días recibo dos coches. Un Batman ID y un GT Hunter ID. El GT Hunter es en color rojo. Lo hay blanco, pues en color rojo. Pues haré vídeo de los dos. Por separado. O junto, no sé, ya veré cómo lo hago. Y nada, suscribíos al canal si no lo estáis. Que sé que algunos no lo estáis. Que voy a hacer buenos vídeos y algunos sorteillos. Bueno, no sorteos. Regalos directos. A través aquí de la pantalla, como ya he comentado en algunos vídeos. Y darle like si os gustan los vídeos. ¿Vale? Compartidlo en redes sociales. Y... Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!